Hola, hola traders, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Soy Pablo Martínez, la persona que está detrás de curso-trading.com Bienvenidos a un nuevo vídeo de la sección El Mejor Trader del Mundo En esta ocasión vamos a hablar de un trader poco conocido, creo, pero que a mí me ha sorprendido Antes de empezar, os quería recordar que si estáis viendo este vídeo antes del día 1 de abril de 2019 os invito a que participéis en el sorteo que tengo abierto en mi canal de YouTube Estoy sorteando un paquete intro de Traenet, ese paquete intro de Traenet lleva consigo un curso de trading inicial en inglés, pero un inglés muy sencillo y también una cuenta real, una cuenta fundada que va dentro del paquete para que podáis operar. Sobre la participación es gratuita, os voy a dejar el enlace aquí debajo para que podáis participar Hay un montón de personas participando, yo creo que es una buena oportunidad para optar para que podáis tener un paquete intro de Traenet con la formación, con el libro en varios idiomas de Meir Barak, también está en castellano y por supuesto la cuenta fundada para poder operar como hago yo en mis directos. Ya sabéis que dejé de operar en directo hace 3 semanas pero la semana que viene, la primera semana de abril, voy a volver, así que espero que estéis ahí Traders, porque me apetece mucho volver a veros y estar con vosotros en directo vuelvo con un equipo que me va a acompañar y yo creo que vamos a hacer grandes cosas juntos vamos a hacer de este canal un gran canal de trading ¡Bien! ¡Bien! ¡Bueno! Hoy os voy a hablar de un tipo, de un chico que me he enamorado, me he enamorado del chico me parece un tío fastenudo, un tío cojonudo, me parece algo como poco curioso veréis, como sabéis en esta sección del mejor trader del mundo hablo de distintos traders ¿vale? Muy conocidos mediáticamente, otros más, unos más, unos menos y bueno, pues buscando traders, ¿no? que sean mediáticos, que estén en Youtube, que tal pues he llegado a Daniel Tirado Daniel Tirado es un chico colombiano que me sorprendió un poco la forma que tenía de hacer trading y he leído un poco más sobre su historia y bueno, la verdad es que es increíble es un trastornado, dicho con todo el cariño del mundo, alucinante, vamos a ver Daniel Tirado es un, como él mismo se define, es un nómada digital este tío es un emprendedor nato y muchas más cosas es emprendedor, actor, imagino que también cantará algo, yo que sé, hace un montón de cosas ¿vale? él empezó hace unos años, en concreto hace 7 años, con un canal de Youtube su primer canal de Youtube, que es este, Daniel Tirado, tal cual, este es su canal voy a dejar el enlace aquí debajo, en la sección de comentarios, ¿vale? y en este canal, que se llama Daniel Tirado, es Daniel Tirado y él se presenta como un experto en viajes efectivamente, en este canal habla sobre viajes, ¿vale? un montón de viajes que hace por todo el mundo de una forma muy peculiar además, en relación a esto, ha escrito un libro también, que se llama Viajando sin papel higiénico creo que se llama, que es muy curioso, ¿no? entonces, pues Daniel, ya os digo, este canal de viajes le ha tenido que ir francamente bien además, tiene otra faceta de... bueno, tiene un blog, evidentemente bueno, de hecho, el blog se llama Viajando sin papel higiénico este es el... una de sus páginas, porque ahora veremos que tiene otra, ¿vale? este es un blog, en el que cuenta sus aventuras, parte de sus viajes, que es genial, ¿vale? además, también he leído que se casó con una japonesa y se casó ahí en Japón, con una boda japonesa si buscáis un poquito más de información sobre él, la vais a encontrar bueno, pues, Daniel, además de todo eso, también ha participado... es actor, creo, y también ha participado... es colombiano y ha participado en un reality, en televisión, como los que hay aquí en España bueno, imagino que en todos los países, algo parecido como a Gran Hermano, ¿no? un Gran Hermano de aventuras, o de algo así como supervivientes, o algo así pero bueno, que es súper mediático, ¿vale? súper mediático entonces, yo cuando llegué a él, primero vi la cantidad de suscriptores que tenías en su canal de trading luego creó este canal de trading, y ahora os contaré por qué aquí tiene 48.990 suscriptores sabéis que el mundo de YouTube es nuevo para mí, y me estoy esforzando mucho en hacer evolucionar el canal quiero posicionarlo bien dentro del sector del trading de habla hispana y entonces lo que hago es, cuando llegué a un canal de este tipo, lo analizo y veo por qué, ¿no? o sea, ¿por qué ha crecido tanto o está creciendo tan rápido? bueno, en este caso la respuesta es sencilla en primer lugar, porque él ya venía, él ya es un YouTuber y tiene mucha experiencia en el ámbito digital por eso, él lleva 7 años con este blog bueno, digo 7 años porque si os vais a la sección de vídeos y lo ordenáis por antigüedad podréis ver que el primer vídeo que tiene de hace 7 años entonces, claro, esto es un canal muy madurado, muy asentado en fin, ya tiene solera ya tiene 7 años de vida en YouTube es normal que tenga en este canal 129.019 suscriptores y siga creciendo entonces, claro, si tú partes de aquí, de una web cuando él decide dar el paso al trading él ha crecido mucho su canal de trading además, fijaros que vamos a hacer lo mismo en su canal de trading que es este os lo voy a dejar aquí en la descripción, aquí abajo, ¿vale? vamos a ver el vídeo más antiguo que tiene lo tiene de hace un año, ¿vale? entonces, claro, en un año Daniel Tirado ha conseguido en su canal de trading que se llama Dinero en Sandalias y además la web también se llama así Dineroensandalias.com ha conseguido 48.992 suscriptores, ¿vale? bueno, la explicación es esa por eso ha conseguido crecer tan rápido en un año 50.000 suscriptores ha conseguido el tío en su canal de trading en un año joder, esto es digno de admirar de aplaudir muy bien, Dani y de estudiar y yo me lo he estudiado he estudiado el por qué el por qué se mete Dani en trading se mete porque bueno, es un mundo que le atraía le parecía muy interesante es un nómada digital entonces todo lo que tenga que ver con negocios digitales ganar dinero desde casa desde casa le atrae y dio con Oliver Vélez Oliver Vélez todos sabéis quién es de hecho hablé sobre él en esta sección del mejor trader del mundo en esta lista de producción que podéis ver en mi canal de YouTube y dio un curso con Oliver Vélez le gustó bastante y de hecho el tío es alumno de Oliver Vélez y decidió empezar a compartir crear este canal Dani Daniel para compartir su operativa también otro contenido relacionado con el trading relacionado con el psicotrading idea, mentalidad tipo de traders en fin, un poco todo todo esto lo podéis ver aquí y últimamente lo que hace también es compartir él comparte su estrategia que es la misma de Oliver Vélez os resumo bueno ya sabéis si no sabéis os lo digo yo Oliver Vélez enseña en su curso una estrategia de los cuatro fantásticos la estrategia de la vela es elefante y la estrategia del gato muerto ¿no? bueno pues él lo que hace es Dani graba parte de su operativa y ahora veremos algún vídeo de una forma muy peculiar y también cuenta o sea explica y tengo que decir que explicando la verdad es que el tío pues es bueno y explica lo que él ha aprendido de Oliver Vélez ¿vale? también explica cómo es su plan de trading por ejemplo esto lo podré ver en sus vídeos un plan muy básico unas reglas como tenemos todos que intenta cumplir de la mejor forma posible y pues tienen un límite de pérdidas por operación de 100 dólares y un límite de pérdidas diarias de 300 ¿vale? él usa él bueno estas cifras yo he visto en vídeos en las que las cambia pero aproximadamente es eso por operación 100 pavos de pérdida y al día 300 los vídeos que hay aquí yo los he visto casi todos en positivo ¿vale? estos son los vídeos que podéis ver en su canal trading bueno perdón voy a tener la sesión de vídeos para que los veamos por orden bueno ahora está de viaje ¿vale? está en Rusia creo y está publicando vídeos de Rusia incluso hace trading en un aeropuerto yo os invito a que lo veáis porque la verdad es que es divertido bueno hay contenido de todo tipo y luego dice señales de trading en vivo ¿vale? por ejemplo lo vamos a meter aquí señales de trading en vivo es un tío genial es un tío genial me encanta este tío me encanta me encanta me encanta yo de mayor bueno de mayor no pero a lo mejor en otra vida quiero ser como como Daniel tío me hace un tío súper cachondo muy gracioso muy gracioso pero Daniel tirado y parche vamos a hacer un poco de trading en vivo este vídeo les va a gustar mucho fue una mañana ya me encanta porque dice algo así como van a ganar muchos billetes no van a forrarse a billetes van a forrarse a billetes me encanta tío es que es buenísimo mira mira 1000 dólares le voy a mostrar como trabaja en los primeros 30 minuticos fue una locura adelante mira mira solamente mirando y vamos a ver que hacemos bueno veis a ver esto es lo que he dicho de una forma peculiar he cogido su móvil y graba él tiene dos ordenadores uno con Windows y un MacBook Pro que es lo que estáis viendo ahora ¿vale? él usa Fusion que es la plataforma de Oliver Vélez evidentemente y usa él opera de dos formas opera la apertura la primera media hora de apertura igual que hago yo pero él opera con la estrategia de Oliver Vélez con velas de dos minutos y sin indicadores bueno usa los indicadores creo que en la media de 20 de 200 y ya y luego tiene en cuenta los cuatro fantásticos que son el máximo mínimo de la sesión anterior bueno esto si conocéis un poco la estrategia de Oliver Vélez pues sabéis de lo que estoy hablando pero él también la explica aquí la estrategia de los cuatro fantásticos y la estrategia de las velas elefantes y del gato muerto esto lo explica en su canal y os invito a que lo veáis porque la verdad es que está muy bien él opera la apertura él opera con su móvil y él lo graba así con el móvil ¿no? él lo va grabando y él lo que hace la estrategia de Oliver Vélez pues consiste en hacer una especie de martingala pero no en martingala puro o sea en martingala es rebajar el precio medio de tu posición de entrada añadiendo posiciones pero pero eso es cuando la posición va en tu contra pero en este caso es así lo que pasa es que lo que hace es simular un poco más el comportamiento de los profesionales ¿no? él digo Daniel Tirado lo que hace es detectar unas señales en base a las velas elefante o a la gato muerto o a la posición de los cuatro la estructura de los cuatro fantásticos entonces cuando detecta la señal pues lo que intenta es ir entrando en la posición posicionarse en una operación ¿vale? con lotes que él llama lotes a cien sares para él un lote un lotesito un lotesito son cien sares diez lotes son mil sares yo le llamo sares a lo mejor también adquiero yo esa nomenclatura de lotes lo que pasa es que el lotes creo que viene más de futuro ¿no? y de futuro de forex y a lo mejor no no, perdón de forex viene de forex la nomenclatura de lotes y tampoco la quiero usar pero me parece interesante que él la use ¿no? un lote son cientos un lote doscientas ¿no? entonces él va hablando de lotesito lotesito la va cargando y ¡pum! es súper gracioso porque Oliver dice ¡pum! y Daniel Tirado dice ¡trum! 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 dan unas cosas guapísimas hay la frase que tiene de te vas a forrar a billetes te vas a forrar billetes esa frase es buenísima tío buenísima la va diciendo la verdad que está barra neutra estoy mirando a ver ya veréis los primeros dos minutos y mucha barra neutra neutra no toda una fuerza definida la va a grabar todavía no ingreso no sé si saldrá ahora o no pero la va grabando envidia 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 le voy a dejar un poco ahí sí o no sí o no eso no puede pensar tanto no puede pensar tanto un lotecito sí o no si me sube un poquitico me vuelvo por hasta aquí el ingreso no es bueno él explica la sesión así vale y bueno está muy bien como lo hace y sobre todo porque enseña bien la verdad que el tío transmite bien porque es gracioso y sus vídeos tienen un montón de visualizaciones a mí yo le admiro le admiro ya os digo yo de mayor quiero ser como él además el tío es un trastornado ya a nivel dios porque además además de todo esto que sepáis que de de tener dos canales de youtube de tener dos web de ser un emprendedor digital puro además es un mochilero un aventurero le encanta viajar como sabéis por su primer canal de youtube y además es el primer mochilero colombiano en viajar al espacio o sea la noticia salió el 2 de abril de 2018 y parece ser que la noticia dice este país de 33 años espera que su vuelo salga antes de 2023 a ver esto es lo que él está promocionando ahora o sea este tío es un tío súper mediático un trastornado que además quiere ser el primer aventurero mochilero como lo llama él en hacer un viaje turístico al espacio ey y aquí está el tío con su traje de la NASA parece ser que ya está entrenando que tiene los tickets como le llama pagados ya para ir y esto es lo que está promocionando también ahora bueno el tío este es genial es genial es un apasionado del trading lo hace bien y lo mejor es que se está posicionando muy bien porque ya viene de un canal de youtube y sobre todo porque comparte estrategias de Oliver Vélez vale y él posiciona muy bien sus contenidos usando los tags y los nombres de las estrategias de Oliver Vélez le funcionan muy bien aparte de eso parece que es un buen trader y opera bien ojo cuidado una pega vale por sacarle una pega claro y es que él no opera todos los días en directo es verdad que las sesiones que él hace que él sube son sesiones sin cortar él lo hace del seguido como lo hacía yo al principio en este canal pero no lo hace todos los días vale yo entiendo que este tío tiene que estar super ocupado pero sería más bonito que compartir la superativa todos los días vale porque si no pues hombre él graba vídeos como podéis ver aquí de superativa señales en vivo señales en vivo hay un montón pero no es todos los días y debería hacerlo todos los días para mostrar cómo va todo vale porque yo puedo hacer un yo puedo grabar un vídeo una sesión valen diferido la comparto wow que guay y mañana vuelvo a operar y la grabo pero no la comparto porque termino en negativo o he operado mal o no he cumplido mis reglas ¿no? sabéis que esto del trading es así a mí me ha pasado yo creo que a muchos de vosotros os ha pasado y bueno es difícil entonces le falta a Daniel pero yo creo que él tiene otros proyectos en la cabeza no es un trader al 100% aunque es un apasionado y dice que el trading es el de los negocios que él tiene de los emprendimientos que él tiene el que más dinero le da y no me extraña ¿vale? pero le falta ese toque de diario le falta ese toque de diario sería bonito que lo hiciera todos los días ¿vale? espero que os haya gustado este vídeo de Daniel Tirado si no lo conocíais pues aquí lo tenéis suscribiros a su canal también si a quien le conoce y llega aquí por favor suscribiros al mío ¿vale? es un crack el tío me encanta es como poco curioso e interesante y vais a aprender con él seguro ¿vale? seguro sobre todo la estrategia de Oliver Vélez que es muy interesante me despido pero no sin antes recordaros que por favor si veis este vídeo antes del día 1 de abril os suscribáis al sorteo que os voy a poner aquí debajo un sorteo en el que podréis ganar como premio un programa intro de Trajanet que está compuesto por un curso de trading que el contenido es en inglés pero bueno también podéis hacer mi curso gratuito ¿vale? que está en castellano y la cuenta fundada para poder operar en real es importante traders muchísimas gracias por haber visto este vídeo de la sección del mejor trader del mundo si os ha gustado por favor darle a like compartirlo a tope porque no os cuesta nada y a mí me hacéis un mundo y suscribiros al canal os lo pido por favor y os lo agradezco por adelantado también os pido que estéis ahí cuando vuelva la semana que viene la semana que viene vuelvo en directo y me apetece un huevo así que por favor estar ahí un abrazo muy fuerte máquinas chao chao